hola buenos días chicos y chicas un día más estáis en el canal de electro mea meao y hoy estamos pues electro mea meao que está grabando y piquiño mea meao que está por ahí detrás hoy nos vamos a bueno hace un día estupendo y maravilloso tenemos ya 24 graditos y hoy nos vamos a al parque natural de cabárceno a ver tigres leones todos quieren ser los campeones bueno esto es de cuando yo era pequeño entonces hoy yo quería hacer hoy una pequeña prueba bueno os vamos a hacer varias cositas en este vídeo pero las tenéis que ir descubriendo para que nos botéis aquí nos deis like muy fuertes y todo entonces enfoque aquí meao nos dice que vamos son 102 kilómetros hasta el parque de cabárceno y yo quería hacer una pequeña prueba que realmente nunca hemos hecho vamos a poner el ordenador de a bordo 2 a 0 y quiero ir como hicimos ya en un vídeo hicimos a 100 kilómetros por hora pero quiero hacer lo siguiente para ver la diferencia como veis el coche tiene diferentes modos de conducción según los americanos los amerikaski son whisper active y un time man entonces y time man es a toda hostia a toda hostia fast and furious en pequeño mea fast and furious a tope entonces yo normalmente siempre voy en active que es como el color azulito de tranquilidad de historias pero siempre llevamos el one pedal porque nunca tocamos los frenos por lo tanto hoy quería hacer una prueba que ya hemos visto alguna vez que es ir en el modo whisper que es el modo que veis aquí como que se hace el relax relax sin café y vamos a quitar el one pedal porque porque el coche cuando va en whisper y sin el one pedal va como en modo vela o sea es como como que va solamente como que va solo entonces vamos a intentar ir a 100 por hora los 100 kilómetros y vamos a ver si el consumo por ahí tenemos un vídeo en el cual hacemos una media de entre 16 16 y pico que es lo que hicimos a 100 kilómetros por hora hasta creo que era el cargador de thunder en un que era entonces como vamos a hacer 100 kilómetros y es todo por autovía vamos a ir a 100 y vamos a ver si por whisper conseguimos menos de 16 o da igual en el modo que lleves el coche vale vamos a hacerlo venga luego os avisamos chao 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 bueno pues estáis viendo la carretera tenemos un atasquito nuestra media nuestro gozo en un pozo creo que nos pone nueve minutos de retención esta es la vida de la carretera de cantabria un domingo a la mañana entonces pues bueno esperemos que luego ya vaya un poquito más para adelante a ver aquí y bueno mira ya aprovechamos que esto es una cosa buena enfócalo hay que yo ya salgo bastante y pones en el coche el autopilot de que tenemos en ford y le pones por ejemplo 50 kilómetros por hora como pones allí y vais viendo que el solito pues te va manteniendo la distancia con el delante acelera y tú vas un poco más despreocupado la verdad es que esta es una cosa para las caravanas y los atascos buenísima él va siempre respetando mira la distancia que lleva con el delante que lo ves por ahí no y va haciendo la frenadita va para atrás frena a la acelera a veces es un poco brusquito cuando frena porque a veces de repente hacemos y pega una mira ahora se va a parar mira ahora que adelanta la si a que es un poco brusco acelerando igual si no parece que sale por posición pero si es muy cómodo en las caravanas es muy cómodo el llevar él el autopilot nuestro que no sé cómo se llama el control adaptativo bueno pues eso los queríamos enseñar qué pues la media se nos aflojará un un poquito pero bueno tampoco creo que sea mucho nos pone nueve ahora ocho minutos o sea que luego os contamos ya cuando vayamos llegando si salimos del atasquito este vamos a intentar ir a 100 por hora y a ver qué media nos sale pero ya casi os voy a adelantar qué no lo voy a dar venga chau chau hola otra vez bueno pues ya estamos joder qué bien se nos ve aquí no con la super cámara de de atrás con la cámara reversible bueno pues os queríamos comentar que estamos un poco enfadados enfadados con la gente que ayer encontramos un golpe de delante que ha pasado qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado que nos dio una furgoneta aquí sí que se echa de menos un poco las cámaras de tesla que se graban permanentemente bueno un poco no un poco bastante yo las he hecho muchísimo de menos porque nos han dado un buen golpetón han dado al parachoques de abajo han dado al medio del coche en el medio que ahora lo enseñaremos y han dado al capó a tres sitios y tiene que ser una furgoneta mi amigo dice que ayer que fuimos a ver el sofá que nos que había una furgoneta delante pero estaba lejos sea a dos o tres metros por eso te digo que la gente es muy mala porque a ver cuando tienes dos o tres metros pues para desaparcarse es suficiente sitio sin dar tanta marcha atrás tiene que ser algo intencionado intencionados y premeditado y con alevosía nocturnidad eso que era de día era por la mañana ya te digo y es a las 12 y media con completa visibilidad bueno pues que reclamamos las cámaras de tesla ya ya que nos ponen las cámaras y si no pues compraremos unas camaritas que ya hemos visto por ahí las pondremos porque la gente siempre está igual te dan unas hostias como panes y luego nadie ha sido entonces esto se tiene que acabar la gente tiene que ser responsable con las cosas a ver todos llevamos normalmente seguro y no cuesta nada dejar un número de teléfono o lo que sea en parabrisas pero que lo hacen adrede muchas veces es que es esto es que está hecho adrede porque cuando aparcamos teníamos delante un sitio que podía aparcarse un coche pequeño o sea que vamos que no bueno pues llevamos 75 kilómetros ya después de contaros eso luego os enseñaremos cuando lleguemos el golpe 75 kilómetros y 15 de media vamos ya llevamos un buen rato ahora vamos a 105 107 más o menos y bueno pues cuando lleguemos veremos la media que hemos hecho luego os contamos más cosas cuando lleguemos al parque chau 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 hola hola ya estamos aquí otra vez hemos llegado a acabar cenó ahí ya se ve la entrada a la chabola del del sitio que no se habrá que entrar ahí las entradas o algo y bueno pues ya comentaros lo que lo que teníamos antes previsto 99,8 kilómetros 100 kilómetros hora y media hemos tardado bastante porque bueno entre que sales de la de galdácano radares y tal y luego hemos estado parados como 10 15 minutos hay muy lentos pero la media 16 por lo tanto el modo en el que lleves el coche da igual es lo mismo da igual que lo lleves en el más que hace más vela menos vela y para mí el más cómodo es en el azulito que es el interés no whisper no como a ver que está aquí active para mí la configuración mejor para el coche es active con one pedal para mí es la mejor configuración tengo mi compañero richard que también creo que lleva esta configuración y para mí es la mejor es la que consume como cualquier otra y no tienes que andar tocando el pedal y todo este rollo o sea que para mí me gusta más pues ahora vamos a ver aquí que le pegan con la barrera o sea que aquí creo que los que no tienen entradas por aquí los que tenemos entradas por aquí no bueno luego os enseñamos a alguna cosa más que tenemos preparada adiós adiós chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que no hay nadie y vamos a ver en este cargador que está en el parque de Cabarce. Me parece que es de 22, ¿verdad? No lo sé, la verdad es que no lo veo. Pone 64 amperios, sí tiene pinta de ser de 22, pero tiene pinta de usarse muy poco. Tiene, mira, enfócalo por aquí, tiene el cargador normal del coche y tiene enchufe de chuco. Entonces, pues bueno, tiene buena pinta, estamos al lado del parque y aquí en un apuro, pues vamos a probar a ver cuánto carga, ¿no? Sí. Vamos a sacar la manguerita. Vamos a poner... Ayúdame aquí, me veo pequeño. ¿Cuál es esto? Tú cógeme esta. Entonces, esta... Esa es la del coche. Esta la ponemos aquí. Estamos en el B. Entonces, esta la vamos a poner al coche. Y muestre tarjeta. Tarjeta. Esperando autorización. Autorización. Entiendo que pone denegada. Muestre tarjeta. Esperando autorización. ¿Igual es porque hay que ponerlo en el A? Autorización. Plugin A. Vale. Vamos a soltar de aquí. Igual si no está ocupado el A, no carga el B, ¿no? Bueno. Plugin B. Muestre tarjeta. Ahora plugin B. Plugin B. Esperando autorización. Autorización denegada en el plugin B. O sea que somos como al revés del mundo, ¿no? Bueno. Tú sigue grabando. Esto siempre... Toma, pequeño memeo. Agárrame ahí. Ahora vamos a pasar la tarjeta. Prudin A disponible. Esperando autorización. Autorización denegada. Vale. Pues bueno. ¿Qué hemos tenido que hacer? Pequeño memeo. Pues no nos cargaba con el llavero. Entonces yo llamaré a Electro más porque... No sé qué he hecho con el llavero. Tengo yo. Ah. Tiene pinta de que igual el llavero está dañado. Igual por eso también no nos cargaba en el de... En el PowerDop aquel inmenso. ¿Te acuerdas que nos hinchamos a pasar el RPI? Entonces ahora está cargando. ¿Qué hemos hecho? Poner la tarjeta de crédito en Electromaps. De todas formas os dejo por aquí para que lo veáis ahora. En Electromaps tenemos 30 euros de saldo. Que tengo desde el año pasado. Y al parecer pues no lo coge por ahí. En cuanto hemos metido la tarjeta. Veremos luego donde nos lo cobran. Yo lo pondré. No pone cuánto carga. Esta pone dos minutos. Llevamos cargando. Sí, pero en la aplicación ponía el de 22 kW. Sí, pero pone cargando. Pone lo que llevamos cargado. Pero no pone lo que está cargando. Entonces vamos. Como hemos puesto lo de 20 para aquí. Vamos para adentro. Bueno, pues ya vamos a... Hemos puesto lo de B en el coche. Nos acabamos de conectar con la aplicación. Y vamos a ver a cómo está cargando este cargador. Que está muy bien. Mira, a 10. A 10 con 2. ¿Lo ves por aquí? Sí, sí, sí. Bueno, pues son 10 kW. Que está bastante bien. Para... Para estar aquí en el pueblito. Por lo tanto, ya sabéis. Venís aquí a Cavarseno. Podéis dejar aquí el coche tranquilamente un rato. Mientras tomáis un café. Además, ¿qué precio tiene? No es muy caro, ¿no? No. Por aquí os dejaremos ahora el precio. Creo que eran 0,15. O 0,12. O 0,12 o 0,15. No lo sé, pero lo dejamos por ahí el precio. Entonces, hemos detectado dos cosas. Primera, que el llavero de Electromal lo tenemos mal. Por algún motivo se ha estropeado. Igual de dejarlo aquí... Seguramente por dejar a cargarse aquí donde se cargan los móviles. Porque con la tarjeta no se ha funcionado. Y en el otro lado ya nos dio lo mismo acceso denegado. Por lo tanto, tendré que pedir un llavero nuevo. Para que me actualicen el saldo. Pues nada, esto es todo. Ya habéis visto... Os pondremos alguna cosita del parque para que veáis. Cómo cargamos aquí a 10 kilovatios. Tenemos un sitio que es muy bonito. Aquí, con todo lleno de restaurantes y bares. Y bueno, pues las dos plazas que hay están libres. Y muy bien. La verdad es que genial. Veamos. Bueno, pues nada, chicos. Os haremos otro vídeo con lo de Endesa. Sí. Lo teníamos prometido. Y nada, pues hemos pasado un día muy bonito. Hemos hecho unas pruebitas de carga aquí. Que veis que es una maravilla. Muy poquita gente. En el parque lo hemos pasado muy bien. Y también, pues os pondremos un pequeño resumen del parque. Del día. Acaba de decirme, me ha dado piquiño que... Uy, qué día más bonito que he pasado. Sí. ¿No te querías darle recuerdos a alguien? Ah, sí. Quería darle unos recuerdos. ¿A quién? ¿A una suscriptora suya? ¿A quién? ¿A una suscriptora? ¿A una suscriptora que es este canal? Que dijo que sí se podía saludar en los vídeos. Y pues, hola. Bueno, hola Dana, que te saludamos. Bueno, eso es. Queremos ver tus comentarios, Dana. Que no hemos visto ni un solo comentario. Te vimos de suscripción. Nos vimos, vimos que ya he dicho saludarme, por favor. Es muy tímida, es muy tímida. Bueno, pues nada más chicos. Muchos besos. Esperamos que os guste el vídeo. Y como siempre, darnos un like muy fuerte. Suscribiros al canal. Y vamos a hacer vídeos por vosotros. Venga. Chao, chao. Adiós, adiós.